Comienzan a sentir las bajas temperaturas y quienes más las sufren son aquellos que no tienen un techo donde dormir y cobijarse. Afortunadamente, parecen ser cada vez más los perros que viven en la calle, pese a los programas de castración municipales y una intensa actividad de proteccionistas que promueven su adopción. En respuesta a esta realidad, muchos vecinos del centro se han movilizado para brindarles a nuestros amigos caninos una mejor calidad de vida y una nueva oportunidad para recibir aquello que nunca les fue dado, amor y atención. Tenemos un montón de mascotas que de alguna manera, bueno, todos les ponemos distintos nombres porque los conocemos como el amarillo, como el rubio, como distintos apodos, pero en definitiva, bueno, es el perro que cada uno ama en su interior y le da alimento y bueno, y de alguna manera le da el cariño porque muchos están bien alimentados, porque la gente, gracias a Dios, de los restaurantes colabora mucho, pero también necesitan medicación. Y estos perros, el abrigo de ellos es su pelo y el abrigo es porque, bueno, si es necesario pelarlos y muchos, bueno, con las heladas, el que no tiene donde dormir, es una manera de protegerlos y de que nos llamen un poquitito la atención y podamos decir, bueno, si tiene un abriguito es porque alguien lo está mirando, lo ayudó y reparan en él. Bueno, nosotros ahora ya en julio sale, vamos a publicar en Facebook, va a llamarse Ayudar, la página, y bueno, puede ser con medicamento, puede ser con alimento y puede ser, bueno, alimento puede ser para, en realidad para cualquier perro. Los perritos que están en la calle no aparecieron solos, no, alguien nos abandonó, entonces hagámonos cargo de que, bueno, no lo vamos a abandonar también nosotros que, y bueno, cortar un poco con la indiferencia.